Música ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Reanimación! ¡Despierta! 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 ¿Te pareció fácil, Batman? ¡Ya verás cuando llegues hasta mí! ¡Despierta! ¡Despierta! Cuando activen el aguacero, todos los bloqueadores desearán haberse ido. Trabajaba para el Guasón. ¡Jusquen su puto ciego! ¡Te aplastaré! ¡Pongan resistencia! Bruno, tengo un regalo para ti. Encontré uno de los camiones del pingüino detrás de los estudios de cine. Un camión que seguir. Un escondite de armas que destruir. Gracias a la nocturna. El pingüino oculta sus armas en la planta depuradora de Ciudad Gótica. No tengas piedad a la nocturna. No lo querría de otro modo, Bruno. ¡El espantapájaros lo destrozarán! ¡Ahí está! ¡Trasa! ¡Nos vamos a divertir contigo, Batman! Alfred, el camión refrigerante al que seguía entró en la planta depuradora de Ciudad Gótica. Accede a los planos y busca una entrada. Enseguida, amo. Hay que acceder a las instalaciones desde los túneles de alcantarillado que pasan por debajo de la isla. Le recomendaría que llevara el coche. Marqué la ubicación en el mapa. Gracias, Alfred. Gracias, Alfred. Gracias, Alfred. Gracias, Alfred. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Batman! ¡Tú los derribas y yo te los tiro! ¡Toma! ¡Tú puedes tocar! ¡Agrápalo, Batman! ¡No lo conoces! ¡Agrápalo, Batman! ¡Agrápalo, Batman! ¡Agrápalo, Batman! ¡Sorpresa! ¡Tengo al pingüino! ¡Lo tengo acorralado! ¡Bastardo presuntuoso! ¡Estuviste toda la noche robándome Batman! ¡Ahora me toca a mí robar un poco! ¡Oye, estoy bien! ¡No te preocupes! Alfred, usa el rastreador de ala nocturna para localizar su posición El amo Grayson no está en peligro, ¿verdad, señor? Lo tiene el pingüino ¡Cielos! Recibo una señal Lo retienen en un lugar de Otisburg ¡Dese prisa, señor! Ambos sabemos que el amo Grayson puede ser demasiado temerario La historia se repite, Batman Primero haces que maten a Jason Todd Y ahora el viejo Dick va a encontrarse con su creador Sé lo que estás pensando Y sí, es culpa tuya Deberías comprarle un seguro de vida a tus amigos El pingüino retiene a ala nocturna en el edificio Amertek de Otisburg Aguanta, Dick, voy por ti ¡Vaya espécil! Tengo que admitir que peleo bien Pero la experiencia se termina imponiendo ¿Crees que el jefe lo matará? Sin duda Solo depende de lo creativo que se ponga Lo he visto hacer cosas con ese paraguas que te harían llorar ¡Vaya trabajo le hizo el murciélago! ¡¿Qué demonios?! Me preguntaba cuánto tardaría en empezar Me preguntaba cuánto tardaría en empezar Tuvo suerte Que intente hacérmelo a mí y fracasará No podemos levantarlo Pero podemos encontrar al que lo dejó así Colocando torreta Colocando torreta ¿Qué demonios fue eso? Pues no sé, parecía que venía de por ahí No Dicho ¿Crees que acabarás con nosotros? ¡Para nada! ¡Sigue oculto! ¡Así no te pasará nada! ¡Es demasiado tonto para descubrirlo! ¡El murciélago no lo sabe! ¡Pero aún falta lo mejor! ¡Todo eso del sigilo no te servirá! ¡No! ¡Ya no sé ni cuántas veces me han dejado inconsciente y colgado! ¡Se acabó! ¡Ah, maldición! ¡Hay un herido! ¡Ese cobarde nos está eliminando uno por uno! ¡Debería pelear como un hombre! ¡Es que no lo es! ¡Un disparo es demasiado rápido! ¡Lo mataré a golpes! ¡Sueño con matar a ese fenómeno! ¡Actitud positiva, amigo! Es uno de los pilares del éxito. ¿Uno de los qué? ¡Ajá de ahí! ¡Yo te atrojaré! ¡Vuelve aquí! ¡Encuentren a ese bastardo! ¡Yo! ¡Déjate ver! ¿Qué haces? Así sabrá dónde estamos. ¡Genial! ¡Me cansé de juegos! Por este hueco del ascensor accederé al resto del edificio. ¿Quieres decir que vas a salvarlo? Deberías dejarlo. Se lo merece por andar en la calle como si nada. No te respeta, Batman. Nunca lo hizo. Amigo, este polen está haciendo un desastre en mi nariz. ¿Te gusta eso en la nocturna? ¿Rodeado de infelices y completamente indefenso? Sí, seguro que se queman por dentro, señores. ¡Van a morir aquí! ¡Nada como darles palizas a los amigos de Batman! ¡Sí! ¡No te vas a reconocer cuando acabemos! ¿Saben? Noto cierta hostilidad. ¿Acaso no tienen suficiente fibra en su dieta? ¿Te crees muy gracioso? ¡Oh! Podríamos golpearte toda la noche. ¡No me canso de esto! Así que esto... ¿Vas a dejar que nos hable así? Tranquilos, que el jefe quiere matarlo en persona. ¿Lo oíste a la nocturna? Se me hace que aún vamos a jugar un rato más contigo. ¡Más conversaciones interesantes! ¡Ja! ¡Genial! ¡No me hable, por favor! ¡Oye! ¿Acaso está sorbo? Ya lo sé, el jefe lo quiere vivo. Su cara es tan... ¡Ah! ¡Esperable! ¿Listo para una descarga? ¡Voy a partir, Tendo! ¡Y me vas a rozar! ¡El jefe! ¡Toma, eh! ¡Cuidado! ¡Báltate aquí! ¡Mátenlo, muchachos! ¡Te voy a hacer pastillas! ¡Listo para una descarga! ¡Pues este! ¡Te entrañaba! ¡Pues este! ¡Pues este! ¿En qué estabas pensando para venir aquí solo? Un gracias. Bastaría por dar con esto. Alégrate, tenemos los depósitos. Adiós al pingüino. Aún debemos encontrarlo. Dudo que siga por aquí. ¡Vaya! ¡Qué agradable! ¡Qué agradable! Tenían un movimiento increíble. Te dejaban sin aliento. Vas a exhalar tu último aliento, chico. Haré que te despidas a lo grande. ¿Me oíste, Batman? Lamentarás haberte metido conmigo. Nadie se burla del pingüino. ¡Nadie! ¿Qué? ¡Me dejaste en ridículo demasiadas veces! Seguro que estás disfrutando con esto, pero yo no. Tal vez piense que no puedo hacerlo. ¿No, Batman? ¿Crees que no tengo agallas? Todos sabrán que tu chico murió. Y no hiciste nada para impedirlo. Es a ti a quien le faltan agallas para liquidarme. La edad te hizo débil, ¿no? Ya no se te necesita, Batman. Yo colgaría la capa. ¡Muévete, Batman! ¡Termina! ¡No! ¡Para! ¡Ah! ¡Te mataré! ¡Bastardo! Será mejor que me mates de una vez por todas. ¡O te juro que acabaré contigo! ¡Voy a...! ¿Sabes que iba a sugerirte justo eso? Y ahora es cuando me dices que me largue. Estoy orgulloso, Dick. ¿Te encuentras bien? Este es el fin. Es la última vez que nos vemos. No digas eso. Esto no te detendrá. Nada podría hacerlo. Protege, Bloodhaven. Prométemelo. Está bien, Bruno. Lo entiendo. No me quieres por aquí robándote el protagonismo. Dick. No pienso fallarte. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ay, mi cabeza ¿Dónde estoy? Adivina No, no, no Esas armas, eran mías Puedes venderlas como chatarra Si consigues salir No vales nada sin tus ayudantes Y casi acabo con tu muchacho, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Acaso te alteré? Elige, Cobblepot La comisaría o la morgue Ahorra saliva, Batman Sabemos que no eres un asesino No me siento yo mismo esta noche Seguro te encontrarás mejor por la mañana Un té, una sopa y un buen sueñito Hacen milagros Verte detrás de las rejas Es una negativa, Cobblepot Ya voy Pero si es el jefe Ya estamos todos juntos Hey, esto no era lo mismo sin usted ¿Lo ves, Batman? Eso es lealtad Debes estar orgulloso Podía haberle dicho al espantapájaros que meterte en todo esto era un grave error Cierra el pico, Oswald Ahora remamos en la misma dirección Que no te engañe, Batman Tras esa fachada diminuta Rechoncha y asquerosa Hay un osito de peluche que se muere por salir Así que un plan a prueba de tontos, Oswald No sabía que había fiesta de disfraces Las calles de Ciudad Gótica se limpiarán con la sangre del corrupto Lo siento, Kirk Pero aquí es donde tienes que estar Solo quería ayudar a la gente Y maté a la única persona que amé No eras tú mismo cuando pasaron esas cosas Creo que nunca le hiciste hacer daño a nadie Pero está hecho Nada puede cambiar eso Soy un bicho raro Un monstruo Deberían dejar que me pudra aquí Se me acaba de ocurrir Que Kirklin no tenía alternativa Pero tú Decidiste convertirte en una rata con alas ¡Es genial! ¡Quítame el hocico de la cara, cerdo! ¡Mami! ¡Mami! Cash dijo que era de Batman He visto a esas personas en las celdas Las que cambió Es horrible Estarían mejor muertas Los muy idiotas creen que estás ganando Supongo que te deben a ti su ingenuidad, Batman Y ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! La pérdida ¡Ay! La pérdida La pérdida ¡인데 la pérdida! ¡Ay! ¡No! Eliminaron la toxina y qué. Tenemos a la hiedra. Un buen botín. ¡Ataquen! ¡Es escala! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Dice otra cosa. Vino a buscarme. Dijo que soy el bastardo más duro de matar al que te has enfrentado. El caballero ya no está, Slade. Eres un mercenario sin trabajo. No esta vez. Me pagaron por adelantado, Batman. Así que mi ética me obliga a terminar el trabajo. ¡Darle fuerzas al murciélago! ¡Bien por ella! ¡Rodaison! ¡Cuidado! ¡ResSetgoing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Empiezo a pensar que tienes el valor necesario para luchar conmigo ¡Vamos! ¡Podemos con él!